A P10 de febrero de 2018 11 y 7 de la mañana la caída de un autobús desde una cuesta en Java, la principal isla de Indonesia, dejó al menos 27 muertos. El jefe de la policía local Muhammad Joni dijo que otras 16 personas fueron hospitalizadas con heridas y algunas están en condición crítica. El incidente ocurrió en una colina en el distrito de Suban, en la provincia de Java Occidental. Joni agregó que el motor del vehículo aparentemente perdió fuerza en la subida y rodó hacia atrás, chocó con una motocicleta y luego cayó a un campo de grama. Vídeos de televisión mostraron a policías, soldados y personal médico evacuando a las víctimas del autobús que quedó boca abajo. El vehículo llevaba más de 40 turistas locales e iba hacia Tanieraan, ciudad satélite al sur de la capital, Jakarta, desde Tanskuban Perau, en West Java. Una zona montañosa turística y popular.gcc Cuesta nombres y stolen de bloques. Cuesta nombres